Muy impreciso Fénix de los pases cortos, lo va tomando Sosa de todas formas. Pase para Pereira y canta el primero, viene el Nacho... ¡Gol! ¡Gol! ¡La Fénix! ¡El sapo Ignacio Pereira! Cuando Fénix no encontraba la vuelta del partido por ningún lado. Cuando venía muy impreciso apareció el canterano. Ignacio Sosa, pelota encortada para el sapo Ignacio Pereira. Remate cruzado de pierna zurda, nada pudo hacer Pardomo. A los 19 minutos de este primer tiempo, abre la cuenta el equipo de Capurro. ¡Fénix 1, Sudamérica 0! Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, y esto es fútbol, señores. La pelota, el terreno y las chances eran de Sudamérica. Se durmieron las siestas, en el fondo apareció solo. El sapo Pereira metió un zapatazo cruzado imposible para el arquero Pardomo. Vacunó, gana Fénix de visita aquí en Jardines. Gana 1 a 0 y se pone arriba. Cuando iba mucho más adelante el equipo de Sudamérica, Fénix sorprendió con ese pase entre líneas. La agarró Pereira y le pegó cruzados. Dejando sin asuntos al equipo de Sudamérica y pasó a ganar. Injustamente, créame, el equipo de Fénix. Lo cierto es que como decía Bernardo, esto es fútbol y el equipo de Fénix gana 1 a 0. Hay córner para Sudamérica, va por arriba, va Camarda, va Che Barney, está también Guillermo Rodríguez. Va por arriba el elenco buzón buscando el empate, le va a pegar Pablo Mouche. Va a dar la orden de árbitro central, bien el centro de Mouche. Va a buscar arriba Guillermo Rodríguez, quedó a medias, está Che Barney. Gol, 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 de Sudamérica. Apareció Che Barney a los 30 minutos de este primer tiempo. Las cosas vuelven a estar igualadas. Un centro bárbaro desde la esquina de Mouche. Peleó Guillermo Rodríguez, quedó servida. Y la apunteó el número 12, Che Barney, para mandarla al fondo del arco. Empata la IASA en 30 del primer tiempo. Sudamérica 1, Fénix 1. Fútbol azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, qué regalito del equipo Nacho Paya. Vino al centro desde el córner de Mouche. Se durmió todo, la defensa entró muy bien. Guapeando, Che Barney. Primero la cabeceó, fue en busca de la pelota, se la apunteó el arquero. Empata la IASA y es justo. De la forma menos pensada, con un centro desde un tiro de esquina. Ahí, Guapeando, se lo metió, se le metió un golazo el equipo de Sudamérica. Reitero, Guapeando, más que con técnica. Lo cierto es que empata el partido, merecido empate para el equipo de Sudamérica. La treinta.